El comentado es patología quirúrgica del mediastino. No es muy grande el tema, no vamos a hablar de cada patología que haya, sino vamos a ver más en una forma global, punto por punto, más o menos, tanto las masas que se vean y la parte infecciosa en general. Lo primero que tenemos que empezar es con anatomía. Bueno, y tenemos que empezar diciendo que el mediastino va a ser el espacio de la cavidad toráxica que está comprendido por sus límites. En la parte superior vamos a ver el orificio toráxico, en la parte inferior el diafragma, por delante va a estar el esternón, no sé si se ve el cursor, la parte superior es el opérculo torácico o orificio torácico. Anterior, esternón, posterior, vértebras, inferior, diafragma y a los laterales, la plebula. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que está dentro de este espacio se llama mediastino. Tres espacios en sí, anterior, medio y posterior. Muchos autores denominan un espacio como el mediastino superior, pero en sí está catalogado dentro del anterior. Entonces es anterior o anterosuperior, medio y posterior. Necesitamos saber qué estructuras se encuentran en estas partes. Empecemos con el anterior o el anterosuperior. Acá vamos a encontrar los vasos supraórticos. La misma aorta en su porción ascendente y parte de la porción del callado aórtico con sus vasos supraórticos. Estamos hablando tronco brejocefálico, carotida común izquierda, subclavizquierda, ¿no? Nacimiento de las arterias. Vamos a encontrar el timo, o a veces como resabo tímico en adultos. Vamos a encontrar algunas veces infiltraciones o extensiones de tiroides o paratiroides dentro de esta zona. En la parte vascular vamos a encontrar también venas, vena brachiocefálica, vena inominada, ganglios linfáticos. En general, estas van a ser las estructuras que encontramos en esta zona. ¿Qué encontramos en el mediastino medio? Acá lo más importante es el corazón. Corazón y el nacimiento del tronco pulmonar con las arterias pulmonares derecha e izquierda. ¿Qué más vamos a encontrar? Por detrás del corazón, la tráquea. Y sobre todo ganglios linfáticos y los paquetes pericardiofrénicos al costado de pericardio. La parte posterior, netamente, dos estructuras importantes que es el esófago y la aorta descendente. En el lado derecho vamos a encontrar el ingreso de la vena ácigos. En el lado izquierdo, la hemía ácigos. Vamos a encontrar también conducto torácico, a veces bilateral, normalmente es más en el lado derecho. Ángulos linfáticos y parte también de nervio vago y recurrente izquierdo. Una vez identificado nuestras estructuras, tenemos que ver cuáles van a ser las posibles masas tumorales que se pueden encontrar dependiendo de la localización. Más o menos acá vemos una imagen en corteza agital donde vemos todas las estructuras que hemos mencionado. La vena ácigos, el arco, la vena de hemía ácigos. Estas son las cadenas simpáticas. Acá atrás vemos lo que está en blanco, el esófago, delante del esófago, la tráquea. Delante de la tráquea, la arteria pulmonar. En este caso, si estamos viniendo para este lado, es el lado derecho, sería la arteria pulmonar derecha. Recordar que en la parte de hilo pulmonar también tenemos estructuras venosas que son las que van a desembocar en la aurícula izquierda, que es la vena pulmonar superior, dos venas pulmonares inferiores. ¿De acuerdo? ¿Qué más central? Esta parte blanquecina que vemos acá es el pericardio con su paquete pericardiofrénico. La vena ácigos va a desembocar a la vena cava superior, la cual está originada por la unión del tronco brachiocefálico, la vena brachiocefálica derecha y la vena innominada o brachiocefálica izquierda. Así mismo, acá podemos ver en esta imagen cuáles son los tumores que podríamos ver con más frecuencia en cada compartimiento de mediastino. Si vemos mediastino anterior, lo primero que se nos viene a la mente son timomas. Ya pueden ser pueden ser benignos, pueden ser malignos, linfomas, cualquier tipo de linfoma, teratomas, igual benignos o malignos o tumores de células germinales, como son los seminomas, el carcinoma embrional o el coriocarcinoma. Normalmente en el mediastino medio lo que vamos a encontrar son más tumorecciones quísticas que pueden ser quistes broncogénicos, quistes entéricos, quiste hidatídico, algunos tuberculomas que también se pueden presentar en esta zona. Y si vamos a la parte posterior, sobre todo son neurogénicos. Y dentro de ahí, hay una gran área para poder intervenir. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a llegar al diagnóstico de un tumor de mediastino? Casi el 60% de los pacientes que tienen un tumor de mediastino son asintomáticos. El resto de pacientes que dan síntomas, normalmente no dan síntomas directamente del tumor, algunos sí, pero la mayoría dan por infiltración o compromiso extrínseco de los órganos intratorácicos que ya hemos evaluado. Por ejemplo, pueden dar síndromes respiratorios, tos, espectoración, puede dar disnia, puede dar dolor toráxico, pueden tener estridor, algunos casos raros que han reportado donde han hecho fístula el tumor con la tráquea o bronquio, es que pueden incluso espectorar pedazos de grasa, pelo, calcio o sobre todo hemoptisis por vía aérea. ¿Qué pasa si comprimo todas estas estructuras vasculares como es la vena? Si tengo un tumor en mediastino medio o mediastino anterior y me está comprimiendo la vena, lo que vamos a presentar ahí es un síndrome de vena cava superior. Como el drenaje no va a hacer el adecuado que vamos a encontrar edema, edema en el brazo, edema en mi cara, dependiendo qué vena es la que está siendo comprimida, vamos a encontrar inurgitación venosa, vamos a encontrar un rubor en cabeza, en la cara, pero este rubor es medio azulado. aparte de esto, ¿qué otras sintomatologías nos puede dar el ya conocido síndrome de Horton? Sobre todo cuando vamos a tener compromiso de las ramas cervicales, las últimas ramas cervicales y primeras torácicas, en lo que es la cadena simpática. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Lo que vamos a encontrar es miosis, la tosis palpebral y en oftalmos. ¿Qué otras cosas más podemos encontrar en pacientes con tumoraciones? Sobre todo si, por ejemplo, son posteriores y me comprimen el esófago y no permiten una adecuada deglución, van a tener disfagia. Si me están comprimiendo el nervio vago o infiltrando el nervio, lo que vamos a tener es ronquera, cambios en la voz, disfonía o hastafonía. Algunas veces que me infiltra conducto toráxico, por ejemplo, también podemos tener quilotórax y dependiendo de estas molestias vamos a poder orientar el diagnóstico. Entonces, tenemos un paciente que viene con alguna clínica de algún órgano intratoráxico. Lo primero es examinar tiempo, cuánto tiempo está evolucionando, cuál es la forma de inicio, todo, y nos vamos a algo al estándar para diagnóstico de ello, que son las imágenes. Entonces, lo primero, una radiografía de tórax, acá vemos más o menos la radiografía que siempre se tiene que pedir, es una radiografía posteroanterior y lateral, dependiendo de la clínica donde estés y qué quieras evaluar, lateral derecho o lateral izquierdo, pero siempre la radiografía de preferencia posteroanterior. ¿Por qué motivo? Y cuando aprendan a evaluar imágenes o rayos X, que es lo que van a ver más frecuente, siempre se les pone el ejemplo. Hagan el juego, pongan una lámpara en una mesa y pongan su dedo. Mientras el dedo esté pegado más cerca a la mesa, la sombra que proyecta el dedo es prácticamente del mismo tamaño de la mesa. Pero si ustedes van acercando, alejando el dedo de la mesa y acercándola a la luz de la lámpara, la sombra se hace más grande. Entonces, al estar nosotros en una posición posteroanterior, el esternón, la parte delante del toras, va a estar pegada a la placa y la radiación que viene del difusor de rayos X está hacia la espalda. Por lo tanto, cuando se imprima la imagen de la radiografía, el tamaño del corazón va a ser prácticamente lo más exacto en similitud comparado con una póstera anterior donde tenemos mayor espacio por la columna vertebral, el esófago o la tráquea hasta llegar a corazón. Entonces, la mejor forma es tratar de que sea una póstera anterior con los brazos abiertos ¿para qué? Para movilizar la escápula lo más afuera posible y nos permita ver el campo visual completo de los dos semitórax. Siempre hay que tener un orden incluso para leer una imagen para poder evitar que se nos pase algunas cosas. Entonces, primero empezamos por el centro todo lo que es mediastino. Tratamos de revisar tráquea, ver carina, ver los bronquios, ver la parte central y superior del mediastino con las dos dilataciones tanto órtica como pulmonares. vemos la parte central del corazón y ver las cavidades áurícula derecha, ventrículo para ver que no hay dilataciones. Luego nos vamos pulmón por pulmón. Evaluamos desde ápice hasta la base identificando obviamente el diafragma donde se vea más blanca la zona para que nos vea que es el hígado. Identificamos el otro diafragma que normalmente el izquierdo debe ser más bajo que el derecho y debemos de ver ahí en algunas ocasiones contenido aéreo gas que puede ser del estómago o de marco colónico lo cual nos indica que es el lado izquierdo. Igual revisamos el otro campo pulmonar desde lápice hasta la base hasta el diafragma revisando los senos costofrénicos de ahí nos vamos a la parte ósea revisamos costillas recuerden que esta la dirección de las costillas es este de la vértebra hacia la instrucción en esternón posterior anterior y de arriba hacia abajo entonces tienen una ligera inclinación ¿no? Por lo tanto esta parte de acá es la parte posterior ¿ya? y la parte anterior sería esto cuando nosotros contamos espacios intercostales tenemos que contar los espacios anteriores tenemos que ver si la radiografía está centrada o no ¿cómo hacemos eso? algo muy simple ubicar las apófisis transversas de la columna y hacen una referencia tiene que ser equidistante con las clavículas con la instrucción de clavícula en esternón entonces ven donde está la E ahí es la apófisis transversa y tenemos que ver que sea simétrico equidistante las distancias entre una con entre cada clavícula cabeza de clavícula de esta forma vamos a tratar de ver en el espacio este medastino posterior la vamos a ver más bien en una radiografía lateral y de esta forma al menos nos vamos a hacer alguna imagen alguna idea de si tenemos alguna imagen o no que llame la atención en una radiografía no vamos a poder definir distinguir mucho algunas cosas por lo tanto posterior a ello necesitaríamos una tomografía que en tórax viene haciendo el gol estándar si vamos a ubicar masas medastinales y sospechamos algún tipo de proceso oncológico siempre solicitarlas con contraste sobre todo para evaluar medastino ya que el contraste no va a permitir diferenciar las estructuras vasculares por donde va a pasar el contraste de las masas o ganglios que no van a captar tanto contraste y poder ver distinguir las estructuras entonces siempre con contraste no es posible esto se puede pasar a una resonancia magnética donde también nos va a dar alguna buena imagen acá igual algunas de lo que hemos visto antes dentro de lo que es masas medastínicas qué tipo de masas podemos encontrar y algunas de las características de los más frecuentes en timo que es lo más frecuente que vamos a encontrar en la parte anterior sobre todo esto se va a asociar y vamos a tener varias algunas enfermedades que van a tener asociación con otras cuando tenemos por ejemplo el timo con miastenia gravis que más o menos indica que hay de un 20-30% de miastenia gravis asociadas con timo es parte del tratamiento de la miastenia gravis encontrada una vez encontrada sacar esto vamos a encontrar a veces extensiones de tiroides o paratiroides dentro de esta zona linfoma lo vamos a encontrar en los tres compartimientos el teratoma es igual lo podemos encontrar en los tres compartimientos pero sobre todo es más frecuente en la parte anterior teratoma bastante conocido donde vamos a tener múltiples densidades y múltiples órganos o múltiples estructuras de diferentes densidades con pelo hueso grasa líquido es bastante común encontrar esto y esto sobre todo los germinales y los teratomas vamos a encontrar cambios no solo de la masa evidente en la imagen sino cambios físicos como es la ginecomastel pueden producir ser liberadores de hormonas produciendo hipoglicemias o tirotoxicosis los linfomas normalmente se asocian a hipercalcemias esto es importante tratar de reconocer las asociaciones que encontramos de una masa de una posible masa con una posible enfermedad que se encuentra en forma sistémica entonces linfomas se asocian sobre todo a hipercalcemias timomas con enfermedades como miastenia gravis la más importante puede haber la necus inoplasia de células de glóbulos rojos o la hipogama globinemia y en el caso de teratomas o los germinales en sí a cambios se asocia a ginecomastia a hipoglicemias o a tirotoxicos saben ser estas preguntas de de examen como internado así que siempre tengan las presentes en la parte posterior como hemos visto sobre todo más patología de este de nervios que están tomados parte del sistema nervioso gangliomas gloneuroma neuroblastoma este neurofibromas podemos escuanomas podemos encontrar en esta zona igual ya hernias por por lesiones por diafragma recordar que en la parte media va a ser la hernia de morgazni y en la parte posterior es bostalega ¿de acuerdo? siempre recordar esa parte y posterior todo lo que esté asociado también con esofo y nuevamente les repito linfoma bastante frecuente en las en los tres compartimientos ¿de acuerdo? nos enfocamos un poco a lo que es masas tímicas el mayor porcentaje de las masas tímicas son benignas solo como timo o como hiperplasia tímica ya algunas masas son simplemente degenerativas y es una grasa que se encuentra en esa zona sin mayor conflicto ¿no? hiperplasia tímica podemos encontrar timomas podemos encontrar carcinomas tímicos tumores neuroendocrínicos de timo carcinoide y de células pequeñas podemos encontrar quistes tímicos y lipomas ¿no? de cualquier forma en lo que son tumoraciones tímicas sobre todo en timomas tenemos dos tipos de clasificaciones ¿no? las más usadas de Masoca y de la Organización Mundial de la Salud ¿de acuerdo? no es tan relevante no les voy a pedir que tampoco manejen tanto esto lo que si vemos a un paciente con clínica pedimos una primera imagen con rayos X tenemos la pequeña sospecha nos vamos a un estudio gol estándar en este caso lo que estamos viendo es una tomografía con contraste ¿cómo sabemos que es con contraste? porque las estructuras vasculares como es la aorta aorta ascendente aorta descendente y las venas esta es hiperdensa con una densidad parecida a la del hueso recordemos que en tomografía lo que vamos a ver son densidades lo más blanco va a ser lo que es más denso como es el hueso lo más negro oscuro es lo menos denso como es el aire entonces si yo pongo contraste es para asimilar lo más denso como es el hueso por eso se ve blanco igual y acá podemos ver todas las estructuras vasculares y diferenciar la estructura vascular de la masa mediastina esto es una tumoración en mediastino anterior antero superior vamos a ver si se puede reproducir se cambió esto es un caso propio es un tumor paramedia cínico derecho en un paciente pediátrico 14 años sexo femenino donde la clínica de la paciente es dificultad respiratoria dolor torácico en el mito izquierdo cuando se toma la imagen se encuentra derrame pleural mimitor derecho compatible con epidemia y también esta masa media estímica anterior entonces se ingresa por toracoscopía por bats se encuentra ya una fase fibrino purulenta intercisural entre los dos glóbulos que es esta parte blanquecina que ven acá un líquido todavía es infiltrativo se aspira se libera todo lo que es el pulmonar y se tiene esta masa una vez liberada la pleura entramos a ese espacio y vemos la masa vamos a ver si se puede reproducir pulmón todo esta es la masa abajo está el pericardio vean ahí como se ve el latido del corazón acá arriba ya vemos parte del rezago tímico al final las imágenes lo único que nos van a detectar es una masa en alguna parte de neastino para poder llegar al diagnóstico definitivo con nombre y apellido tenemos que mandar una muestra a anatomía patológica muchas de estas masas algunas de estas masas se tratan con la exéresis completa de ello otros van a requerir simplemente radioterapia o quimioterapia y no la extracción completa como son el caso de los infomas entonces para hacer un recuento tumores mediastinicos más comunes neurogénicos donde están situados mediastino posterior en el mediastino anterior puede encontrarse neurogénicos si que vamos a encontrar primero timomas los timomas a que se asocian en mayor cantidad de casos mediastinia graves a plaza de cerebro rojas o hipogama glúgulina ¿de acuerdo? esto para no olvidar esta es la parte de masas mediastiniales la otra patología quirúrgica que encontramos en el mediastino son las infecciosas y acá hablamos de la mediastinitis la mediastinitis puede ser aguda o puede ser crónica mediastinitis es la infección en mediastino cualquiera de los compartimientos entonces las tres causas más frecuentes de mediastinitis ¿cuáles van a ser? posoperatoria perforación de esófago y la descendente mediastinitis necrosis antidescendente ¿a qué se refiere la descendente? que normalmente bajan de infecciones en cuello y bajan a mediastino asociadas muchas veces a perforación esofágica en región cervical o a caries dental abscesos dentales que llegan a cuello y si no son drenados a tiempo bajan a mediastino y la mortalidad de una mediastinitis es alta es más alta aún si la perforación es de esófago ya que no sólo ahí tenemos que limpiar la cavidad sino también reparar una estructura muy delicada como es el esófago intratorácica entonces dentro de las perforaciones esofágicas que pueden ocurrir por vómitos explosivos como es el síndrome de Boerjave por dilataciones esofágicas y atrogénicas no por procedimientos perdón por complicaciones de procedimientos como son dilataciones esofágicas o traumáticas normalmente cuando hay una perforación de esófago se ha visto que la resolución mejor de estos casos van a las 24 primeras horas posterior a las 24 primeras horas aumenta demasiado la mortalidad del paciente llegando incluso en algunas ocasiones a una exclusión esofágica para poder permitir que que la zona de miastino deje de llegar de tener una fuente infecciosa hasta poder controlar la infección y ya después hacer un tratamiento en segunda instancia de reconstrucción con ascenso de estómago o tonalización de estómago y ascenso y crear un neoesófago normalmente estos pacientes obviamente ya no van a poder deglutir no van a poder comer entonces en estos casos se hace gastrostomía o ileostomía y alimentación por esta zona siquiera unos 6 meses hasta que después se piense en una cirugía secundaria para el cielo en el peor en el mejor de los casos porque en el peor de los casos lamentablemente van al fallecimiento del paciente en el caso posoperatorio normalmente están asociados con la estermotomía ya pacientes operados de tumores de miastino pacientes operados de corazón donde directamente como dice su nombre después de una cirugía presenta los signos de infección entonces en estos casos con lavados con antibiótico terapia pueden llegar a resolver en casos de que sean infecciones sobre todo intrahospitalarias de difícil resolución llegan incluso a que ya no tengamos esterno y tengamos que sacar todo el esterno entonces este son casos bastante severos en un caso de medastinitis en el caso de la necrotizante vamos a tener la clasificación endo donde vamos a tener tres tipos tipo 1 2A 2B 1 que solo está en el medastino superior nuestro límite Karina por encima de Karina 2A si ya hemos entrado a medastino anterior y 2B si aparte medastino anterior también vamos a ver las colecciones o gas en el medastino posterior que nos da el diagnóstico igual tomográfico con contraste ahí vamos a poder ver contenido con densidades líquidas incluso con infiltrados de gas dentro del líquido y obviamente toda la parte clínica y laboratorial de infección con procalcitonía elevada hemogramas elevados desviación izquierda con presencia de bastones paciente escéptico febril incluso con apoyo de aminas o ya invasivos con ventilación mecánica entonces la clínica es rápida la clínica es lo que nos llama la atención según la la historia del paciente que llega una medastinitis crónica lamentablemente esto es algo donde no vamos a tener un tratamiento eficaz lo más frecuente para nuestro medio fue tuberculosis con pericarditis con engorosamiento de pericardio que no se hace tipo un taponamiento con todas unas adherencias muy fuertes y severas lamentablemente un tratamiento quirúrgico de alta mortalidad en estos casos otras causas son histoplasmosis son fármacos como la metisergida otras infecciones como sífilis y lo más común como radiaciones ¿no? radiación y tumores malignos ¿de acuerdo? recordar nuestro este gol estándar es tomografía para lo que es mediastino y esto es lo que les indico si tenemos clínica de alguna infección y vemos gas en mediastino debemos de pensar la alta sospecha de mediastinitis y así es como se ve tal como se ve en el pulmón negro vemos pequeñas burbujas en todo lo que es mediastino esto es aorta esto es esófago esto es aorta descendente esto es tráquea perdón a este nivel todavía estamos en tráquea esófago va a estar atrás ¿listo? ¿sófago? 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 ¿sófago?